El 2018 marcó el inicio de mi segundo año de vivienda. Pero retrocedamos un poquito. Hemos viajado. Una. Y otra. Y otra vez. Hemos visitado a la familia. Hemos ido a los lugares de siempre. Hemos conocido nuevos lugares. Hemos conocido nuevos lugares. Hemos conocido nuevos lugares. Hemos hecho amigos nuevos Comimos cochinadas Compramos cochinadas Pero sobre todo el 2018 cumplimos 10 años de estar aquí ¿Estás filmando o estás tomando fotos? ¿Estás filmando? Estoy filmando Y filmando pasa el tiempo ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? CC por Antarctica Films Argentina